¡Buenas noches! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, eso lo tocamos ahora en una canción que yo escribí hace muchos años que se llama Funky Chacha, donde tuve el honor de tener como solita en esa canción, en ese disco, a uno de los más grandes músicos de jazz de la historia, el incomparable, el increíble Michael Brecker. Siempre lo recuerdo con muchísimo cariño, con muchísima admiración porque fue uno de los más grandes músicos de jazz de la historia. Y ahora vamos a tocar un bolero que yo escribí también que se llama Clubs and Dancing, porque en mi época, cuando yo era joven, la gente esperaba en los bailes el que llegara el bolerito para sacar a su... y bailar bien apretadito... ¡Ahora no! ¡Ahora es ella por allá! ¡Eso era un motivo para acercarse al oído y decir, ay mamita! ¡Ay! La traducción, se puede ser Clubs and Dancing, es como bailando apretadito. No! 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 ¡Gracias! 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 Desafortunadamente, en mi pueblo donde yo crecí, donde nací, decían que el piano era para dar. Lady. Muchachas, no para los muchachos. El piano no era un instrumento apropiado para los varones. Imagínense usted, yo fui una víctima de ese concepto erróneo, machista de esa época. Pero bueno, me he pasado toda mi vida tocando la trompeta para regresar a la casa y practicar un poco el piano. Porque es lo que más me gusta. La trompeta da mucho dolor en todas las partes del cuerpo. No puedo ser muy específico donde el dolor es más. Pero sí, da mucho dolor. Y el piano no da dolor. No importa. Te sientas en el piano que puede sonreír, puede hacer un chiste, puede decir... Cuando está tomando la trompeta hay espacios solamente para una cosa, para sufrir con el dolor. No les puedo explicar, pero mi protólogo que está aquí en la trompeta sabe. Él sabe muy bien. ¿Cuál es el problema? Bueno, voy a tocar una canción en el piano. O a la gente. Y si no les gusta, lo siento con ustedes porque yo me divierto mucho. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.